Canadá prohíbe TikTok en los dispositivos del gobierno. La decisión entra en vigor este martes y con ella se bloquean las descargas de la aplicación y se eliminan las ya instaladas en todos los dispositivos oficiales. Esto lo informó en un comunicado la Secretaría del Consejo del Tesoro de Canadá. Señaló que luego de una revisión de TikTok, el director general de información del país determinó que la app presenta un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad. La presidenta de la Junta del Tesoro, Mona Fortier, agregó que la decisión es coherente con las de los socios internacionales del país. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos, más de la mitad de sus estados y la Comisión Europea han anunciado restricciones similares contra la aplicación. En un comunicado, TikTok, que pertenece a la empresa china ByteDance, criticó la medida. Calificó de curioso que Canadá anuncie su decisión después de prohibiciones similares de la Unión Europea y Estados Unidos y sin discutir sus preocupaciones con la empresa.